Y esto sigue y sigue y sigue Quiero que todo el mundo levante El pañuelo, el sombrero, la cerveza, la truce, el brasier, la tanga, lo que tenga en la mano Allí es para mi compa César de Santa María Huatulco Ánimo viejo, no, 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 no Y Álvaro Carrillo suena Y de sus coplas de amor Pinotepa es la mejor Con ustedes, nuestros amigos del grupo San Juan Ánimo compa Raúl, puro Guadalupe, entra, sí señor Bonito Pinotepa, yo soy coplera y te estoy cantando Porque nace en tu suelo la morenita que estoy amando Bonito Pinotepa, yo soy coplera y te estoy cantando Porque nace en tu suelo la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepas Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepas Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Y zapatines, zapatines bonitos Pasando a la cama más una paloma y tú a mi oído Si vas a Pinotepa, verás que flechas de oro, puro Pasando a la cama más una paloma y tú a mi oído Si vas a Pinotepa, verás que flechas de oro, puro Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepas Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepas Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas También Oaxaca las tiene, de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre Nada más te hubiera puesto La perdición de los hombres San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida De la cintura pa' abajo De las rodillas pa' arriba San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Voy a echar mi despedida Como la de un marinero Voy a echar mi despedida Como la de un marinero Con su sombrero en la mano Y hasta luego compañero San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Y todo el mundo con las manos arriba ¡Las manos arriba! ¡Qué reque! ¡Qué rico! ¡Qué reque! ¡Qué rico! ¡Salud, salud! ¡Y arriba Pinotepa Nacional! Oye güero ¿Qué ha pasado mi compa Dani? Todos aquellos saben que la canción de Pinotepa No es Pinotepa Sino los tradicionales versos Y esta noche Eso Yo quiero invitar a mi amigo Rominger Para que se aviente un verso Vamos a invitar a dos amigos Espérame ¿Quién va a ser tu contrincante? ¿Quién te va a responder? ¿Entre los dos? ¡Órale! ¡Venganse, venganse de volada! ¡Venganse primero! ¡A ver! ¡Y dice! No conoces mi nombre Mucho menos mi apellido Porque soy buen hombre ¿Quieres que sea tu marido? No te hagas ilusiones mi negra Ni que ando hibiera y urgido ¡Venganse, venganse, venganse, venganse! ¡Pero pequeño! ¡Todo el mundo! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Hey muchachos! ¡Hey! A ver compadre Vamos a invitar A nuestros amigos del grupo San Guami Para que también ellos digan ¡Hey! ¿Están listos chamacos? ¡Venga dice! ¡Hey muchachos! ¡Hey! 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 ¡Hey!